Lorna para Fantasmas en la Noche por FM Activa y Lorna TV Bueno, estamos acá con Zulma Lobato en la sala de maquillaje de Crónica en la previa a su gran reconciliación con Anabel Ascar Bueno, Zulma, ¿cómo te fue este verano? ¿Qué sentiste? ¿Qué tenés para decir? A mí me fue bien, una temporada de verano pero lástima con este empresario que no me dejó terminarla con Kirovsky cuando era una temporada que venía bastante bien aparte por la gente misma, por el público que me iba a ver porque dejó un montón de gente que no pudo ver la obra y bueno, la verdad, lo que más me dolió fue eso, ¿no? la falta de respeto hacia el público Sí, y vos querés liberarte del contrato de exclusividad que tenés con Kirovsky Sí, no, no, yo ya con este señor quiero seguir más porque me ha arruinado la vida, ha dicho barbaridades de mí miente permanentemente entonces, bueno, basta, todo tiene un bímite yo no puedo seguir con una persona que me está siempre diciendo barbaridades en todos los medios y que me quiere destruir yo no puedo seguir con una persona así, no puedo seguir con una persona así ¿Y hoy es un día importante para vos? Sí, porque me voy a reconciliar con Anabel Ascar una persona que yo quiero muchísimo que ya empecé mi carrera acá en Crónica entonces yo a Crónica le digo mucho y bueno, qué más importante que después de seis meses que Anabel Ascar no la veía hoy me vuelvo a reconciliar con ella y bueno, vuelve toda la normalidad Sí, y vuelve a surgir una nueva etapa para tu carrera y yo pienso que sí porque a mí me trajo mucha suerte Crónica yo Crónica, los mejores momentos de mi carrera se los llevo a Crónica ¿Este va a ser como un relanzamiento? Yo pienso que sí ¿Y a qué apuntás a hacer, Zulma? ¿Qué es lo que querés para tu carrera? Yo apunto a darle a la gente lo mejor aparte ya empiezo de... o tengo una escuela de canto o tengo una beca que me dio Valeria Lynch yo en marzo estoy en la escuela de Valeria Lynch estudiando canto y comedia musical o sea que eso me va a ayudar para mi carrera y bueno, quiero afianzar todo lo que sé y cada día estar mejor en esto porque el público siempre uno tiene que darle lo mejor Sí, y... y romperme el alma porque yo amo a la gente si vos no amas a la gente no podés hacer esto ¿A qué programas te gustaría llegar? ¿Te gustaría estar con Susana, con Mirta, con Tineri? Sí, me encantaría con Susana y con Mirta pero no lo pongo yo, viste eso hay internas que te dicen que sí, que no no se sale nunca, viste Claro, sí, no depende de vos No depende de mí, depende de los directivos de los canales por ejemplo yo en América soy prohibida si me decís por qué, no sé Yo creo que sí sé por qué porque a Real, a Jorge Real no le gusta demasiado entonces lo que no le gusta a Real no suele estar en América Y bueno, es problema de él, qué querés que te diga si no le gustó mi forma de ser y problema de él, qué voy a hacer, viste yo no le puedo caer bien a todo el mundo Sí, eso sin duda Bueno, ¿podrías mandar, Zulma, un saludo para Fantasmas en la Noche y para FM Activa? Bueno, un saludo para FM Activa de Fantasmas en la Noche y de parte de este malo gato les mando un beso y un saludo Bueno, muchísimas gracias Zulma, eh No, mi amor, gracias a vos